Buenas noches, estimados alumnos. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. También este día vamos a iniciar con, recuérdense que la sección 3 o la semana 3, los temas eran, entre los temas estaba la automatización de tareas. Y este tema que vamos a iniciar este día es precisamente para ver uno de los temas principales, ¿verdad? De automatización de tareas. La sección 3 o semana 3 era análisis de datos y automatización de tareas. Hemos visto algunas herramientas de análisis de datos. La herramienta que, el complemento que vimos ayer fue el de solver. Dejamos un ejercicio. Espero que lo hayan hecho. Si hay alguien que lo hizo y lo quiere explicar, pues, con mucho gusto lo escuchamos. Y luego iniciamos con este tema que son macros. Hoy vamos a iniciar con macros. Y lo que vamos a ver es una introducción. Porque acá, el uso de macros, pues, usted tiene que tener un criterio, tiene que tener un análisis. No va a ser un macro para todo, ¿verdad? Tiene que saber cuándo hacer uso de esta herramienta. Además de que no es difícil, pero sí requiere unos poquitos conocimientos adicionales de lo que es el Excel, de lo que es las funciones, de lo que son las fórmulas, de lo que son todo lo que usted ha venido viendo en el curso básico, intermedio. Usted, para ver macros, necesita algo adicional. Entonces, vamos a ver toda esa teoría, toda esa introducción, que usted tiene que tener clara para si usted decide hacer macros, ¿verdad? Y cuándo tiene que decidir hacerlo. Me gustaría saber si hicieron el ejercicio de ayer. Si alguien lo hizo o si nos puede compartir. Estimados. ¿Alguien hizo el ejercicio o estaba demasiado fácil para? ¿Quedó claro con los ejercicios que hicimos? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? No, sí, todo bien. Bien. ¿Nadie hizo el ejercicio o no lo quieren compartir? ¿O quieren que arranquemos de lleno con el tema de ahora? Bueno, yo digo que entremos de lleno. Creo que no, no se van. Bueno, creo que hayan hecho el ejercicio, hayan hecho el esfuerzo de hacerlo, por lo menos, porque, insisto, usted tiene que practicar. No se quede solo con lo que ve aquí, porque si no, ya mañana ya eso se le olvidó. Por lo menos haga su trabajo. Un ejercicio, unos dos ejercicios, guárdelos. Y ese esfuerzo que usted hizo por hacerlo, se le va a quedar en la memoria, ¿verdad? Es más, se aprende mejor haciendo las cosas. Bueno. ¿Cuál es el tema que vamos a ver este día, estimados? El tema que vamos a ver este día se llama introducción a macros, ¿verdad? Introducción a macros. Bien. Introducción a macros en Excel. Para, para crear macros en Excel, usted tiene que tener que tratar algunas cosas. Ejemplo, ¿qué es una macro de Excel? ¿Para qué sirve una macro en Excel? ¿Cuáles son los elementos de una macro? ¿Herramienta para macros? ¿Qué es lo que yo necesito para poder crear macros? No es solo el Excel, ¿verdad? También les voy a decir algunas ventajas y desventajas, porque no todo es ventaja. Y al final vamos a trabajar con macros. Es decir, vamos a hacer nuestro primer ejemplo de macros. Con la herramienta clavar macros. ¿Ok? Hay dos maneras de hacer macros. Aquí las vamos a explicar. Bien. ¿Ya alguien ha escuchado de macros o ha creado macros o le han dicho que es una macro o tiene una idea de que es una macro? ¿Alguien? ¿Alguien tiene una idea de lo que es una macro? Ok. Vamos a explicar entonces. ¿Qué es una macro de Excel? Vean. Una macro de Excel es un conjunto de instrucciones creadas en un lenguaje de programación conocido como Visual Basic for Application. ¿Ok? Es un conjunto de instrucciones creadas en un lenguaje de programación conocido como Visual Basic for Application. Quiere decir que si usted quiere crear macros complejas, ¿verdad? Macros complejas, usted tiene que tener conocimiento de este lenguaje. Estas instrucciones, este conjunto de instrucciones, llamado también macro instrucción, ¿verdad? Macro instrucciones. Nos permiten ejecutar ciertas tareas que no se pueden realizar con las herramientas de la hoja de Excel. Quiere decir que cuando ya vimos lo bondadoso que es Excel, a veces nos da hasta tres, cuatro formas de hacer las cosas. Tenemos herramientas muy poderosas que nos ayudan a obtener nuestros resultados. Pero cuando ya las tareas se vuelven más complejas, entonces usted necesita ya de usar Macro. También nos permite automatizar tareas que sí podemos hacerlas manualmente, pero por ser repetitivas nos valemos de un código macro. Es decir, si yo identifico una tarea que la estoy haciendo repetitivamente, por ejemplo, tengo, estoy calculando las ventas de la comisión, estoy calculando la comisión de vendedores repetitivamente cada vez que me dan un listado. Entonces mejor yo hago una macro que me las calcule automáticamente. Ese sería un ejemplo. Entonces, ya vimos que es una macro. Ya tiene aquí varios conceptos. Y, pero ¿para qué nos sirve una macro en Excel? Bueno, automatización de tareas repetitivas, como lo acabamos de decir. Yo veo que una tarea, el cálculo de una hoja, yo lo estoy haciendo todo el tiempo. Mejor yo automatizo eso. Procesamiento de datos. Muchas veces, muchas veces, procesar los datos de una hoja de cálculo requieren de ciertos pasos, ya sea en fórmulas o en funciones, para obtener los resultados. Entonces, si yo conozco, ¿verdad?, cuáles son esos pasos, mejor yo lo hago de forma automática. Generación de informes, igual si yo tengo una base de datos, tengo un rango de datos, una tabla de datos, y siempre genero uno o más informes, y los tengo que generar manualmente, pues, mejor yo hago una tarea que me los genere en automático. Si notan, pues, aquí la idea es automatizar, ¿verdad?, automatizar, automatizar tareas. Es decir, todas las que yo hago paso a paso, todas las que hago manualmente, yo las puedo automatizar. Personalización de funciones, ¿verdad? Vemos que Excel tiene una gran cantidad de funciones, pero usted puede hacer sus propias funciones. Por ejemplo, usted podría hacer una función que se llame cálculo de IVA, ¿verdad? Y solo llamar la función, ponerle el rango de valores, y él le va a calcular el IVA, porque usted ya sabe cuál es el cálculo que lleva el obtener el IVA, por ejemplo. O cómo calcular el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Todas esas cosas, usted puede hacer una función que haga específicamente eso, y guardarla en Excel, y se va a guardar como una función igual que todas las que tiene ahí, ¿verdad? La función concatenar, la función sumar, la función promedio, se guarda como una función. Interacción con otras aplicaciones. A través de una macro usted puede llamar aplicaciones de otro tipo y poder modificarlas, ¿verdad? O insertarle datos, actualizarle datos, por ejemplo. Validación de datos. Ya hemos visto que tenemos una herramienta muy poderosa en Excel, que es validación de datos. Y usted lo que hace es que restringe al usuario en el ingreso de los datos. Pero con una macro usted puede todavía validar mucho mejor esos datos, sin usar esta herramienta, sin usar funciones. Sino que todo programado, ¿verdad? Creación de formularios interactivos. Lo más usual que los expertos utilizan las macros en Excel es para crear formularios muchas veces. Es decir, crean un formulario a la medida de los datos que quieren que un usuario ingrese. Y ahí en esa creación, ahí ponen validaciones, ponen fórmulas. De manera que todo lo que ingresen en ese formulario se vaya actualizando una base de datos de Excel. Por ejemplo, es lo más común. Entonces, si usted conoce macros y conoce el lenguaje de programación, fácilmente puede hacer formularios a la medida, ¿verdad? Adecuado a lo que el usuario quiere. Entonces, entre otros, estos son algunos puntos de los que, para los que nos puede servir una macro en Excel. Bien, entonces, pero para crear una macro, primero, usted necesita saber qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? De todo lo anterior que vimos, si usted decide, bueno, voy a hacer una macro. Entonces, está bien, usted ya analizó qué es lo que va a automatizar, por ejemplo. Y luego usted tiene que saber, entonces, o tiene que tener tres elementos principales. Para crear esta macro. Aquí estamos hablando de dos formas de crear macros que las vamos a ver, ¿verdad? Hay una forma simple, muy sencilla, pero igual usted puede hacer solo macros sencillos. Y está la forma compleja, que ya usted puede hacer macros ya más complicadas, ¿verdad? Entonces, usted necesita tres elementos. Estos tres elementos de una macro. Primero, usted necesita conocer un lenguaje de programación. Y este lenguaje de programación, ya dijimos en el primer slide que es el Visual Basic for Application. Entonces, el primer elemento es un ambiente de programación para desarrolladores. Es decir, usted necesita ya tener un ambiente, se le llama, por ejemplo, un editor, por ejemplo, donde usted va a plasmar esa programación que necesita para su macro y que la tiene que hacer en este lenguaje, Visual Basic for Application. Ese es el primer elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Un espacio. Un espacio donde escribir las instrucciones o rutinas que harán esas tareas. Este espacio lo encontramos dentro del editor de Visual Basic. Le llaman Visual Basic Editor. Visual Basic Editor. Que ya lo vamos a ver cuando hagamos nuestro primer ejercicio. Es esto, ¿verdad? El lenguaje, pues, es un lenguaje de programación. Usted sabe que un lenguaje de programación es un lenguaje que nos permite automatizar tareas a través de una serie de instrucciones ejecutadas paso a paso. Esto es un lenguaje. El espacio es donde usted va a escribir todas esas instrucciones, ¿verdad? Para que le hagan lo que usted quiere. Entonces, un espacio es el segundo elemento necesario para las macros. Y en Excel lo tenemos. Se le llama Visual Basic Editor. Se activa con F11. Pero cuando veamos, se va a dar cuenta de que no es la hoja de Excel, ¿verdad? Ya es otro espacio. Es decir, otro ambiente, otro archivo. Y por último, el tercer elemento es una acción. Bueno, esa acción es lo que hará que las instrucciones programadas se ejecuten. A esto se le llama eventos, que son los disparadores de una máquina. Entonces, estos eventos, por lo general, se programan para que sean disparados por un botón, por ejemplo. En la cinta de opciones de programación, ahí está todos los objetos, se le llama, ¿verdad? Vamos a explicar más adelante qué es esto de eventos, qué son objetos, porque también usted necesita conocerlos para entenderlo. Entonces, lenguaje de programación, el editor de Visual Basic y eventos son los elementos básicos necesarios siempre para elaborar un nuevo. Y, entonces, tenemos también las herramientas para macros. Tenemos, usted puede programar macros de dos maneras, ¿verdad? Programándolas con el lenguaje de programación que ya dijimos, o grabando una macro, que es una herramienta que le proporciona Excel. Pero que es para macros simple, ¿verdad? Entonces, herramientas para macros. Las macros y las herramientas de Visual Basic se encuentran en la pestaña programador, que no se muestra de forma predeterminada. Por lo que hay que agregarla a la cinta de opciones. Más adelante, vamos a ver, y ahí voy a necesitar que ustedes entren a su Excel, verifiquen si tienen activada esa cinta de opciones, ¿verdad? Porque no viene de forma predeterminada. Porque no todo el mundo programa macros en Excel, ¿verdad? Entonces, por default no trae activada eso. Ya vamos a ver, aquí nos dice cómo activarla. En esa pestaña de programador, bueno, permanecerá visible siempre y cuando usted no la desactive. Y, perdón. Aquí me está haciendo estorbo, está bajito. Ok. Entonces, en la pestaña programador, ahí es donde debemos de ir cuando nosotros queremos hacer uso de lo siguiente. Escribir macros. Ejecutar macros previamente grabadas. Usar controles de formulario en Microsoft, Microsoft Excel. Además de macros, nosotros vamos a ver también cómo usar estos controles, porque vamos a hacer un formulario. Por ejemplo, vamos a explicar cómo hacer formularios a la medida de los usuarios. Y usar controles ActiveX. Ya esto, pues, más adelante se los explico, porque ya acá ya nos estamos metiendo un poco en lo que es conceptos de programación. Pero si usted quiere conocer, tiene que entender estos conceptos. Muy bien. ¿Dudas, estimados, o va todo claro? ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento. Hasta el momento está claro. O sea, ahorita, digamos, se activa, donde dice personalizar la cinta de opciones, abajo aparece pestañas principales y ahí activamos programador, ¿verdad? Correcto. Si ya lo hizo, muy bien. Si no, vamos a explicar cómo hacerlo. Aquí, como el tema lo dice, el primero, introducción a macro, ¿verdad? Porque estos conceptos usted necesita conocerlos. Pues no, como les dije al inicio, para usted hacer una macro ya usted necesita un criterio, un análisis y decir, sí, voy a usar una macro. No se va a tirar a hacer una macro cuando las cosas las puede hacer más fácilmente. Y eso lo vamos a ver en las ventajas y desventajas que tenemos al usar macros, porque no todo es ventaja, ¿verdad? Ya vamos a explicar cómo activar para los que no tengan esa opción, que creo que por default no, o sea, por default no viene. Entonces, no lo han de tener. Si usted ya la activó, pues excelente. Bien. Entonces, vean. Tenemos ventajas y desventajas de usar macros. La primera ventaja es que crea tareas repetitivas para ahorrar tiempo. Excelente, ¿verdad? Nos hace más productivos, más eficientes. La desventaja es que usted requiere conocimientos de programación o grabación de macros. Hay dos formas que usted puede hacer macro, les dije, ¿verdad? Programándolas o grabándolas. Grabándolas es la forma más fácil, pero aquí solo puede hacer macros simples, sencillas. Ya complejas, usted necesita programar. Entonces necesita conocimientos de programación. ¿Y complejas ya se le pueden poner como condicionales? No, complejas. Podemos decirle todas aquellas cosas que usted ya no puede hacer con todo lo que Excel le proporciona. Ah, ok. Entonces, mucha gente usa Excel y lleva en Excel una gran cantidad de controles, ¿verdad? Hay gente, hay empresas que sus planillas las llevan en Excel, ¿verdad? Sus informes de venta lo llevan en Excel, todo eso. Pero ya cuando requieren de algo más complicado, entonces mejor contratan un programador que les haga un sistema. Entonces, en Excel se pueden hacer cosas ya bien complejas que son propias de programación, que usted no las puede hacer con las herramientas y funciones y controles y fórmulas que le da Excel, no la puede hacer. Entonces requiere de programación. Dice que puede ser intimidante para algunos usuarios. Sí, muchos usuarios dicen, no, y mire, no, macro no, porque es muy difícil. Macro es muy complejo. Sí, ahí ya no me meto porque eso mucho cuesta. Y puede ser, ¿verdad? Puede ser si usted no tiene los conocimientos básicos de programación. Y vamos a seguir viendo por qué se vuelve intimidante a veces para algunos usuarios. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, otra ventaja es que aumento de la productividad al realizar tareas complejas de manera eficiente. Sí, porque precisamente eso es lo que nos permiten los macros, ¿verdad? Eficientizar el trabajo. Pero las macros pueden contener errores si no se graban o programan correctamente. Una recomendación es que cuando usted va a hacer una macro, pues primero usted tiene que... Si no tiene bien claro todos los pasos que tiene que hacer, primero lístelos, ¿verdad? Y ya después se pone a programar. Porque si no, en el ínterim que usted la está haciendo y probándola, ahí se puede equivocar y después le sale más complicado. En los ejemplos vamos a ver un ejemplo sencillo de paso a paso, ¿verdad? Como puede hacer usted para crear sus macros. Bueno, tenemos la ventaja de la personalización de funciones y procesos para adaptarse a necesidades específicas, ¿verdad? Les dije que usted puede crear su propia función. Con una macro usted puede crear su propia función y guardarla en Excel. Y esa le va a servir cada vez que usted abra su Excel. Pero eso también puede ser un punto de inseguridad, ¿verdad? Porque esa función la pueden ejecutar otros usuarios. Y si no saben para qué la hizo usted, le puede armar ahí un relajo en su táctil. Interacción con otras aplicaciones y datos externos para la integración de procesos. Esto quiere decir que con macros usted puede ir y puede modificar datos de otra base de datos externa, ¿verdad? Que no esté en su libro de Excel o en su hoja de Excel. Es una ventaja. Pero ya estos entornos empresariales, es decir, cuando usted ya se mete a tocar datos, otras bases de datos, puede poner en peligro ahí la integridad de esa información, ¿verdad? Entonces, ya requiere de políticas de seguridad y permisos para que usted lo pueda hacer. Entonces, no es solo el programar el macro, sino también tener claro los niveles de seguridad que usted va, en los que va a entrar. Entonces, eso es delicado a veces en las empresas. Entonces, facilitan la generación de informes y la manipulación de datos en grandes conjuntos. Sí, porque usted puede tener una base de datos grandísima, ¿verdad? Pero para hacer cálculos, para sacar datos, para sacar consultas, fácilmente usted las puede programar, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja. Pero se cambia la estructura de esas hojas de datos, ¿verdad? De esa base de datos que usted tiene, también tiene que cambiar eso en su macro, en la macro que ha hecho. Entonces, eso requiere de un mantenimiento constante. Y ya se va a dar cuenta usted que una macro crea una cantidad de código bastante grande, que si usted se le olvidó o lo hizo una vez y ya no lo volvió a ver, después modificar eso va a ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, esa es una de ventaja. Bueno, pueden utilizarse para crear formularios interactivos y validaciones personalizadas. La depuración de macros puede ser complicada en caso de errores, ¿verdad? Vamos nosotros a hacer precisamente un ejemplo creando un formulario interactivo, ¿verdad? Y ahí usted se va a dar cuenta que puede ser tan fácil si usted entiende paso a paso y si usted entiende todos los conceptos que vamos a ver, o se puede volver complicado, ¿verdad? A la hora de depurar, es decir, a la hora de hacer alguna corrección, si usted no entendió bien ese paso a paso. Y, por último, las macros pueden ser compartidas y reutilizadas, lo que fomenta la colaboración y el aprendizaje. Pero, la creación de esas macros complejas puede requerir tiempo y esfuerzo significativo. Entonces, señores, en síntesis, en resumen, las macros nos dan muchas ventajas, pero la desventaja es que usted tiene que tener conocimientos de programación, ¿ok? Que a veces eso es lo que se vuelve más difícil, ¿verdad? Es decir, si usted no tiene los mínimos conocimientos de programación, por lo menos en este lenguaje que se utiliza aquí, que es el Visual Basic for Application, entonces se le va a complicar crear macros, modificarlas, corregirlas, darle mantenimiento, todo eso se le va a complicar. En síntesis, eso es lo que nos dice acá las desventajas de usar macros. Por lo demás, pues, sí es una ventaja, porque nos ayuda a ser más eficientes. Muy bien, entonces, ahora pasamos ya al punto donde es que tiene usted que tener activado. Usted tiene que tener en el Excel la cinta de opciones programador. Verifiquen que tengan esta. Si no la tienen, ya la vamos, vamos a ver cómo se activa. Vamos a empezar a trabajar primeramente con esta herramienta, ¿verdad? Vean, con la herramienta de grabar macros. Esta es una forma de hacer macros. Y dije, es la forma más simple, ¿verdad? Entonces, cuando activemos la cinta de opciones programador, nos va a aparecer aquí en la parte izquierda esta herramienta de grabar macro. Macros. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, con grabar macro es una herramienta que convierte las acciones en Excel en código Visual Basic for Application. Es decir, cuando nosotros empezamos a grabar una macro, realmente lo que hace es que todo eso se está creando un código. Pero usted no lo mira, ¿verdad? Entonces, dice que hay que tomar en cuenta que se utiliza la herramienta grabar macro solo para macros simples. Y ahí no se pueden generar códigos que realicen bucles, asignar variables. Creo que el compañero nos mencionaba esto, ¿verdad? Ejecutar declaraciones condicionales. Es decir, cosas ya más complejas no se pueden hacer en una macro simple. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestra primera macro? Vamos a crear una macro, vamos a modificarla, vamos a eliminarla, vamos a ejecutarla, y vamos a grabar el libro con macros. Bueno, esto sería como la introducción, estimados, a lo que son macros. Si se fijan, hay algunos conceptos ahí que tienen que tenerlos claros cuando usted vaya a crear una macro. Y si vamos a crear macros complejas, todavía hay otros conceptos que tienen que dominar, que los vamos a ver posteriormente. Ahorita vamos a iniciar con la herramienta grabar macro. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si no, procedemos. Yo digo que procedamos. No sé los compañeros si tienen alguna duda. ¿Dudas, compañeros? No, yo doy igual. Ok, continuamos entonces. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno. Les decía para los compañeros que tienen abierto su Excel, que verifiquen si tienen en su cinta de opciones, en el menú, la cinta de opciones, programador. Si no tiene esta cinta activada, no va a poder hacer nada. Entonces, ¿cómo se activa? Dijimos que nos vamos. Archivo. Opciones. Va a aparecer este menú. Acá nos vamos a personalizar cinta de opciones. personalizar cinta de opciones. Y acá, al lado derecho de su pantalla, donde dice pestañas principales, usted va a marcar la que dice programador. programador. En otras versiones de Excel dice desarrollador. Usted va a marcar la que dice programador y aceptar. Verifique, por favor, que todos la tengan. ¿Me confirman? Sí, ya hay ambas. Ya la activé. Muy bien. Bueno, ya teniendo el menú programador activado, al lado izquierdo aparecen estas opciones, vean. Grabar macro. Pero a la hora de hacerlo, no estaba programador, la pestaña de programador. Sí, correcto, por eso es que la activamos. ¿Ya la activó usted? Sí, ya la activé, como usted enseñó, pero me llamó la atención que no estaba la opción de programador, pero en vista, en la pestaña de vista, sí me aparecía ya macros. Ah, sí. Sí, porque aquí usted puede, por ejemplo, si usted no, si algún experto le dijo, vaya, mire, aquí está el archivo de Excel, ¿verdad? Y lleva ciertas macros para que usted las ejecute. Usted aquí las puede ver también, ¿verdad? Pero solo verlas. Aquí no puede crear macros. ¿Ok? Y si no, pues, también puede, este, usted puede decirle que la quiere en una de estas cintas también, ¿verdad? Pero acá tiene, tiene opciones limitadas. Si se fija, no son las mismas que tiene acá. Acá ya tenemos más que las vamos a usar posteriormente. ¿Ok? La primera, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije los tres elementos que usted debe tener y que toda macros lleva? ¿Se recuerdan cuáles son los tres elementos? Sí, lenguaje de programación. Usted tiene que conocer un lenguaje de programación que se llama? Visual Basic, que es el Visual Basic. Visual Basic for Application. Porque está también solo el Visual Basic, pero ese es un lenguaje ya para hacer sistemas, ¿verdad? Aplicaciones. El que usa Excel se llama Visual Basic for Application. El abreviado es VBA. Correcto. ¿El segundo elemento era, señores? Un espacio. Un espacio. Es decir, yo conozco el lenguaje de programación, pero necesito escribirlo. Entonces, ese espacio es el que nosotros accedemos desde acá. ¿Vean? Dice, ese espacio les dije que era el Visual Basic Editor o el editor de Visual Basic. Entonces, lo que hace ese espacio es esto. Usted le da acá y se viene a todo esto que, si se fija, ya no es una hoja de Excel, sino que esto ya es un editor. Y acá es donde usted ya programa. Ok, aquí nos podemos cambiar nuevamente. Viste el iconito, volvemos a Excel. Aquí nos estamos cambiando, ¿verdad? Que decía que también usted se puede cambiar con Alt F11. Alt F11 y me voy al editor. Ok, Alt F11 y regreso a mi hoja de Excel. Y adentro de ese editor, pues, es donde usted, acá es donde usted ejecuta los eventos, ¿verdad? Que es lo que dijimos que es el tercer el evento. Ok, pero eso lo vamos a ver ya más despacio la siguiente semana. Ahorita lo que vamos a ver es la primera, la herramienta simple para crear macros de Excel que es con grabación de macros. ¿Verdad? Acá, grabar macro, acá está, dice que los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Dijimos que hacía una macro, bueno, ejecutar tareas repetitivas, ¿verdad? Es decir, algo que yo voy a hacer frecuentemente, entonces, yo mejor lo grabo y después solo lo ejecuto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer acá nuestro primer ejemplo. Imagínense que yo tengo acá un nombre, ¿verdad? Tengo un nombre, mucha atención, ¿verdad? Que aquí vamos a empezar ya a crear nuestra primera macro y lo vamos a hacer con la herramienta, con la herramienta a grabar macro, es decir, con la herramienta más sencilla. Entonces, yo tengo un nombre acá, Héctor, entonces, cada vez que yo ponga un nombre, yo quiero hacerle una serie de acciones, por ejemplo, quiero ponerlo, este nombre en amarillo con una letrita roja, quiero ponerle una letra grande, quiero cambiarle el tipo de letra, quiero enmarcarlo en un cuadrito, quiero ponerle negrito, todos esos casos, quiero yo que se hagan cada vez que yo ponga un nombre, ¿verdad? Pongo aquí armando y tengo que volver a hacer todo lo que hice acá, ¿verdad? Entonces, no, yo digo, no, entonces mejor eso, lo voy a automatizar, ¿verdad? porque yo ya puedo hacer macros, ok, entonces, vamos, bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vean, yo tengo mi nombre Héctor, todo lo que empiece a hacer sobre esta celda se me va a ir guardada, ok, entonces vengo yo y me voy a programador y me voy a ir a la opción que dice grabar macro, grabar macro, le doy grabar macro, y lo primero que me pide es un nombre, esa macro, o sea, esa serie de pasos, esa grabación de pasos a ejecutar, le voy a poner un nombre que se va a llamar macro1 y me dice que puedo ejecutarlo con un método abreviado, es decir, con una combinación para no ir a buscar la macro como se llama y ejecutarla, la puedo ejecutar con una combinación de letras y la tecla control, le voy a decir yo aquí que la voy a ejecutar con control ok, quiero que me guarde esa macro en este libro en el que estoy trabajando ahorita y le voy a poner una descripción macro1 en este momento se va a empezar a guardar todo lo que yo empiece a ejecutar ¿verdad? le voy a aceptar y si se fijan aquí cambió este botón de tener grabación y acá abajo dice que se está grabando una macro en este momento ¿verdad? esa es una señal que usted tiene que ahorita se está grabando una macro entonces me voy a ir yo a inicio porque lo que quiero dije es poner este nombre con fondo amarillo una letra rojita quiero que sea más grande quiero que sea negrita quiero que sea el tipo de letra algeria quiero que esté un marco negrito ¿ok? todos esos pasos necesito yo hacer cada vez que ponga un nombre en una celda entonces eso es todo ahora voy a detener mi macro me voy a programador y ahora le voy a dar detener grabación detener grabación ok ya cambió acá y aquí ya no está grabando entonces tenemos un botón que dice macros aquí en macros usted va a ver todas las macros que ha creado ahorita solo tengo una que es la que acabamos de hacer aquí usted la puede ejecutar puede ejecutarla paso a paso cuando son grandes las macros ¿verdad? puede modificarla aquí puede crear una nueva ¿verdad? solo le ponen un nombre aquí otro nombre y puede crear iniciar creándola acá la puede eliminar y también tiene las opciones de cambiarle la combinación de teclas o cambiarle la descripción ¿verdad? macro de ejemplo uno por ejemplo ok entonces yo la puedo ejecutar de aquí pero también con una combinación de teclas entonces ¿qué hizo esa macro? vengo yo pongo acá Armando y le doy acá control n y vean y me lo hizo automáticamente pongo aquí José control n y así y así de sencillo es crear una macro poner aquí por ejemplo si usted no se acuerda ¿verdad? pero sabe que es la primera macro usted se va a listar macros señala y le va a ejecutar y ahí hace bien estamos claros estimados fácil ¿verdad? grabar una macro es facilísimo aquí el criterio de que tanto le hablo yo es que usted va tiene que decidir para qué va a crear una macro pues entonces esta es una forma sencilla ¿verdad? la más usando la herramienta de grabar macros ¿preguntas? ¿preguntas? ¿estamos claros? sí ¿estamos claros? hasta el momento sí ok vaya imagínense vamos a ponernos aquí un caso por ejemplo ¿verdad? vamos a hacer otro ejemplo sucede muchas veces que en las empresas usted le da un listado ¿verdad? y le dice mira aquí está este listado quiero que me calcule ¿qué? los salarios las comisiones no sé ¿verdad? algo que requiera cálculo por ejemplo por ejemplo aquí nos han dado un listado de de vendedores con sus ventas entonces nos dicen fíjese que quiero que calcule las comisiones de esta venta y solo nos dan los parámetros de las comisiones nos dicen que la comisión es el 5% por cada venta más el 1% de la comisión general es decir que el 1% de la sumatoria de todas las ventas va a ser parte de la comisión también del vendedor entonces pero a usted solo le han dado este listado ok entonces dice usted bueno muy bien ¿verdad? esto sucede sucede frecuentemente ¿verdad? que a usted le dan un listado así y usted tiene que hacer los cálculos para efectos de ejemplo ¿verdad? vamos a hacer una macro para que usted vea todos los pasos que se ejecutan y cómo usted tiene que planificarlos puede usted decir mire pero eso lo puedo hacer sencillo ¿verdad? hago los cálculos cada vez que me manden el reporte ¿sí? sí correcto ¿verdad? usted lo puede hacer de esa manera pero aquí pero aquí el ejemplo es cómo lo puede automatizar también entonces viene usted y empieza a crear su otras veces lo que sucede es que usted da un listado pero no viene en Excel ¿verdad? sino que viene un texto plano entonces usted lo que tiene que hacer es importarlo a Excel y ya importado pues es que usted le le aplica cálculos entonces vamos a rápidamente a a crear estos datos para que vean ustedes paso a paso ok aquí tenemos nuestro listadito y las ventas nos dicen que son 250 500 350 450 600 y 400 usted imagínese que este es un listado grande ¿verdad? aquí entonces ¿qué vamos a hacer acá? vamos a calcular las comisiones de cada uno de ellos pero usted solo tiene esto y esto es el listado que le dan a usted frecuentemente imagínese pero no se lo dan a usted ¿verdad? sino que se lo dan a un usuario ese usuario le dice a usted siempre mire fíjese que ya me dieron un listado lo tengo que importar y tengo que hacer los cálculos me ayuda entonces usted le dice no mire le voy a crear una macro y cada vez que usted alimente este listado solo va a ejecutar control y algo y ya se lo va a calcular entonces ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? ¿verdad? usted tiene que anotar paso a paso lo que va a hacer para hacer ese cálculo porque por ejemplo usted lo tiene que hacer cada vez usted tendría que hacer esto ¿verdad? crear una columna de comisión aquí a usted va a calcular las comisiones de cada uno de los vendedores antes vamos a totalizar primer paso sería totalizar ¿verdad? porque dice que la comisión es parte de la comisión es el 1% de la comisión sobre ventas general entonces vamos a totalizar acá ok y ya tenemos acá el total de las ventas luego usted viene y crea su fórmula todo esto se está haciendo manualmente fíjense que la fórmula sería bueno el valor de la venta por el porcentaje de comisión individual sería este ¿verdad? y 1 este y 1 está entonces le vamos a poner referencia absoluta para que no se mueva ok y dice que más más el 1% sobre la venta total entonces vamos a más donde tenemos la venta total es esta ¿verdad? le ponemos referencia absoluta por el 1% ¿verdad? y esta también es una celda fija también le vamos a poner referencia absoluta y hoy cierro básicamente es esta que está acá ¿verdad? es esta que está acá para que usted no se pierda entonces acá 56.50 es el 5% de la comisión individual más el 1% de la comisión sobre venta general ya hizo un paso más que es hacer la fórmula ahora el siguiente paso sería copiarla ¿verdad? y como le pusimos referencia absoluta esto no va a variar ¿verdad? ok otro paso podría ser este eh totalizar esta venta ¿verdad? estas comisiones ok un siguiente paso podría ser que le vamos a poner a todo esto formato monetario y un siguiente paso podría ser ponerle ya este efectos bonitos como por ejemplo negrita a los totales y negrita a los títulos y ahí ya está su cuadrito lleno ¿verdad? ahí está ya su cal pero todo eso todos esos pasos nosotros los podemos ejecutar perfectamente en una macro ok ¿cómo lo podemos hacer? igual ¿verdad? empezamos de cero pero ¿cuál es la recomendación ¿verdad? la recomendación es que usted vaya antes de hacerlo por ejemplo antes de hacerlo usted vaya anotando los pasos que tiene que hacer para que cuando empiece a grabar la macro no se le escape ninguno o no vaya a hacer algo y ahí se me olvidó esto entonces va a ser tantos pasos después que se va a volver complicado interpretar esa macro entonces vamos a acá a el ejercicio de macro lo que vamos a hacer es voy a copiar estos datos que son los que me dieron al inicio acá se recuerda esto no tenía no tenía esto este formato no tenía no tenía ni un formato y lo que teníamos era esto entonces vamos a hacer una macro que cuando yo lo ejecute me haga todo esto al final me deje preparado el informe para yo imprimirlo o presentarlo ¿verdad? aquí me lo está pidiendo así de bonito ok bueno ¿qué es lo que tiene que hacer usted primeramente? mire bueno lo otro que va a necesitar también es esto ¿verdad? ¿dónde están los datos del cálculo? ok entonces ¿qué es lo que tiene que hacer usted? mire usted para que su macro le quede bien en lugar a que se equivoque lo que usted puede hacer es ir enumerando paso a paso lo que tiene que hacer por ejemplo yo le puedo poner paso 1 totalizar las ventas es lo primero que necesito ¿verdad? totalizar las ventas recuerda que primero sacamos aquí el total paso 2 podría ser por ejemplo poner el rótulo de comisión y negrita ¿se acuerda que creamos aquí otra columna que se llamaba comisión? este puede ser un paso paso 3 ¿qué hicimos después de eso? después de poner la columna comisión acá ¿qué es lo que hicimos? el porcentaje de comisión tanto individual y general construir la fórmula ¿verdad? la fórmula de comisión paso 4 cuando ya construimos la fórmula acá ¿se recuerdan? construimos la fórmula que hicimos después la copiamos ¿verdad? totalizó copiamos la fórmula y ahí el paso 5 fue totalizar ¿verdad? totalizar la totalizar las comisiones ok paso 6 podríamos decir poner rótulos de totales y y en negrita y los poner los valores y los valores en negrita ¿verdad? eso hicimos ¿verdad? correcto paso 7 poner valor de dólar poner formato formato de ¿verdad? formato es contable a los valores ¿bien? y estos son todos los pasos que usted necesita hacer para crear su mapa pero es más fácil así ¿verdad? usted los anota y ahí empieza porque aquí los empezamos a hacer al azar ¿verdad? también eso también lo otro entonces si usted el objetivo es tener ya este formato bien bonito entonces usted va a ir haciendo paso a paso todo esto ok entonces le voy a guardar este archivo se lo voy a pasar y ustedes intenten hacer la macro ¿verdad? si no lo hacemos nosotros el lunes juntos otra cosa más ¿vean? esto es importante también aquí tenemos ya tenemos una macro aquí ¿verdad? usted puede ver aquí en programador macros ya tenemos una macro ¿sí? sí si yo guardo este libro normalmente ¿verdad? solo le doy guardar él se va a dar cuenta que hay una macro ahí y me va a decir mire las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros ¿verdad? entonces aquí le doy el nombre del proyecto de la macro ¿verdad? esto se ve acá después lo vamos a implicar para guardar un archivo con estas características haga clic en no y a continuación elija un tipo de archivo habilitado para macros y si no pues si quiere guardar el libro sin esa macro solo dele sí ¿verdad? y él lo va a guardar pero no le va a guardar esa macro entonces yo le puedo dar sí y me lo va a guardar pero sin esa macro o le puedo dar no y ahí me está diciendo cómo lo quiero guardar entonces acá yo no lo voy a guardar como un libro de Excel normal sino que lo tengo que guardar como un libro de Excel habilitado para macros libro de Excel habilitado para macros le voy a guardar y hoy sí me lo guardó con macros voy a cerrar acá y le voy a demostrar acá donde está guardado ¿verdad? vean es este que está acá y si usted se fija tiene una característica diferente tiene un librito ahí ¿ok? que es diferente a una normal ¿estamos claros? voy a pasar a compartirles ese archivo ¿quieren que se los comparta y van a intentar hacer el macro o lo hacemos hasta el lunes? sí vamos a intentar compártelo por favor excelente excelente pero hacen el esfuerzo de hacerlo ¿verdad? por favor ahorita lo vamos a pasar acá ese ese archivo es el que ya va con macro ¿verdad? ese mismo es el que usted va a abrir bien ¿lo tiene? me avisan por favor me avisan si les llegó sí ya muy bien entonces ahí tienen para practicar traten de hacerlo no se olviden hacer sus laboratorios también y nos vemos el lunes descansen el fin de semana tomen un su tiempo para practicar el cel el cel que es la única forma que usted va a aprender bien tengan todos muy buenas noches y pasen un feliz fin de semana buenas noches Lick buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches yo me avisan mi avisan no se olviden lo que ya está